Gracias. Gracias. La última unidad busca hacer un análisis documental sobre una experiencia innovadora y la última unidad lo que busca es hacer una muy buena presentación, una muy buena exposición de esta experiencia. Eso es a grosso modo el ejercicio que vamos a desarrollar. Ingresar al tema a partir del análisis de unas frases que hablan sobre innovación y sobre estrategias, las estrategias didácticas que como docentes hacemos diariamente y que nos damos a la tarea de tratar de que sean las más adecuadas para nuestros muchachos. La segunda mostraba una imagen de una profesora un poco preocupada, bastante preocupada, porque los muchachos, los estudiantes le piden que les enseñe a hacer un blog, pero resulta que la propia tiene un problema con la tecnología y es que no sabe ni prender el computador. Son dos situaciones bien interesantes. La primera, la de la frase, la que invita a la reflexión frente a la confianza que debemos tenernos como profesores al momento de aplicar una estrategia de enseñanza que, como dice la frase, si bien es cierto, tal vez no es la mejor, pero se confía en que será la más adecuada para que se puedan cumplir las tareas propuestas. Y la segunda, pues, un problema que en ocasiones nos sucede a los docentes y es que no estamos lo suficientemente preparados para el reto al cual nos vamos a enfrentar con nuestros muchachos. Por eso, quiero enfatizar en la pregunta número tres. La pregunta número tres, cuando dice, exprese su opinión frente a la concepción que se tiene en la carrera docente y teniendo en cuenta las tres autoridades, pedagógicas, disciplinar y ontológica, o deontológica. Recordemos que, como profesores, debemos tener tres autoridades, una autoridad pedagógica, disciplinar y ontológica. Quiero referirme primero a la autoridad disciplinar. La autoridad disciplinar es la que hace referencia a mi disciplina, a lo que yo sé de mi materia, a lo que yo sé de la temática. Por ejemplo, ustedes son futuros licenciados en ciencias naturales. Esa es su disciplina y ustedes deben de demostrar que saben su disciplina, que manejan el cuento de las ciencias. Entonces, siempre que uno asume el reto de orientar, uno debe tratar de hacer el deber de capacitarse, de mostrarse un tanto versado en el tema. De lo contrario, podría llegar a suceder lo que le dio a la profesora de la imagen. Queda inferior al reto que le plantean los muchachos. Entonces, siempre que enfrentamos un reto de orientar, debemos ser conscientes de que si no sabemos lo suficiente, el tema es mejor o prepararnos mejor o hacernos a un lado. Hay que ser conscientes de que los profesores debemos de tener eso en claro, debemos de prepararnos. Luego viene la otra autoridad, que es la autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica hace referencia a la capacidad que tengo yo para darme a entender a mis muchachos. La capacidad que tengo yo para orientarlos, para que ellos me entiendan, lo que tiene que ver con las estrategias didácticas, con todo ese tipo de cosas que me llevan a que los muchachos me entiendan, lo que quiero trabajar con ellos. Entonces, esto es supremamente importante para todo el proceso. Si yo no me doy a entender, hasta ahí llega. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese aspecto. La otra es la autoridad deontológica, que es la autoridad que alude a lo relacionado con los valores. Hay que ser realistas. Muchos profesores tenemos la autoridad disciplinar, sabemos mucho. Es posible que tengamos una autoridad pedagógica, sabemos enseñar, pero como personas damos mucho de qué hablar. No enseñamos con el ejemplo, no educamos con el ejemplo. Como personas somos antipáticos, de pronto somos egoístas, de pronto somos muy egocéntricos también. No nos relacionamos bien con nuestros compañeros. Entonces, eso sigue siendo un problema. La parte de los valores es clave en nuestra profesión. Bueno, luego venía una segunda actividad individual que tiene que ver con el tema de observar un video. Este video hace referencia a unos tips para ser docente innovador. Y tiene en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, aunque yo sé que ustedes lo pueden mirar en cualquier momento. Me llama la atención porque uno de los aspectos alude al tema, por ejemplo, lo que se acaba de decir, de estarnos capacitando, de compartir con otros profesionales, de aprender de los estudiantes, de cambiar de ambiente, nuestra aula de clase, de utilizar diferentes estrategias, de valernos de las TIC para dinamizar nuestras clases. Eso hace que nuestro proceso de enseñanza se vuelva dinámico y no, digamos, en la monotónica. Luego venía el tema de la teoría. En la teoría, simplemente quería hacer un pequeño recorderi sobre el tema de qué es innovar. Dice que es buscar ideas que ayuden a desarrollar criterios propios. Se supone que estas ideas se deben convertir en acciones, en estrategias que dinamicen, que traten de solucionar los problemas lo mejor posible. Y para eso, pues, se contemplan estrategias de enseñanza. ¿Qué es una estrategia de enseñanza? Como lo dice la imagen, son modos de actuar que generan aprendizajes. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al aula y nos encontramos con determinada situación, nosotros debemos tener la creatividad para darnos a entender de los muchachos. Debemos de tener la iniciativa de utilizar diversas estrategias. Entonces, todo eso es lo que hace que nosotros probemos que tenemos esa pedagogía. Las estrategias didácticas tienen un componente organizativo. O sea, tiene que ver con la manera como yo organizo mi aula de clase, el escenario donde voy a trabajar, cómo manejo los recursos. Tiene un componente procedimental, que hace referencia, pues, al proceso como tal, cómo les voy a llegar a los estudiantes. Por ejemplo, en esta guía, que tiene un momento de saberes previos, un momento de teoría, un momento donde vamos a trabajar de manera grupal, individual, grupal. Ese es el componente técnico, pero ese es el mental. Y el componente evaluativo. Y aquí es donde siempre hay el dilema de si se evalúa para obtener unos resultados o se evalúa para valorar un proceso. Siempre se ha dicho que hay esa gran dificultad entre evaluar por resultados o evaluar por procesos. Siempre se ha dicho que aún se tiene esa laguna en nuestros programas de que, personalmente, digo, es mucho mejor evaluar por procesos. Aunque los resultados, en ocasiones, pues, por ley, tienen que contarnos. Acá, en esta imagen, quiero presentarles unas referencias que aluden al tema de la innovación. Dice referencia a uno, modificar el contexto genera otras formas de actuar. Lo que yo les decía, buscar condiciones para que nuestras prácticas sean más dinámicas, se crean, favorezcan el conocimiento. Operar permanentemente disminuye la incertidumbre. O sea, conversar con pares, relacionarnos con ellos, interactuar, compartir nuestras experiencias. Es claro. Evaluar de manera constante regula la gestión. Entonces, aquí, lo que yo les acababa de decir, la evaluación entendida como un mecanismo que mejore la calidad y dejar a un lado el tema del control, del control de resultados. Dar tiempo al tiempo. O sea, entender que toda la creatividad y la innovación requieren de un tiempo. No es que todo se tenga que ver ya. Hay que darle tiempo al tiempo. Asumir un liderazgo es compartirlo. Claro, uno debe aprender a delegar, debe aprender a entender los niveles de organización. Dice, investigar en el aula es más que ejecutar en ella. Siempre les he comentado la importancia de que nosotros hagamos prácticas innovadoras en nuestros salón de clase. y que nuestros muchachos se vuelvan más dinámicos y que nosotros podamos escribir esas estrategias que aplicamos. De hecho, esa va a ser el trabajo, analizar experiencias significativas. Y la última, el tema de las TIC. El tema de las TIC es supremamente importante en todo el proceso. Si no lo hacemos, siempre vamos a encontrarnos con dificultades de que nuestros muchachos van más adelante. Sucede lo de la imagen, ¿no? Nosotros, en ocasiones, nos queda grande el manejo de la tecnología cuando los muchachos juegan con ello. Entonces, es necesario vincularnos al cuento. Esta imagen que quise traerles acá es la esencia del trabajo que vamos a hacer en la unidad 4. Vamos a hacer un análisis documental analizando unas experiencias educativas. En ese orden de ideas, ese análisis documental debe tener unos objetivos. O sea, extraer el objetivo que está ahí en la experiencia. Mirar las categorías de análisis que manejaron, es decir, como los términos que ellos teorizaron o sea, mejor dicho, la teoría, los aspectos más importantes de la teoría, esas son las categorías de análisis. Mirar la metodología, es decir, cómo hicieron esa experiencia. Ahí, cada experiencia cuenta cómo lo hicieron con estudiantes de tal, de tal, de la población tal, de esta y de esta manera. Analizar qué resultados obtuvieron, qué resultados cuentan la experiencia que obtuvieron y, por último, a qué conclusiones llegaron. Esto es lo que ustedes van a hacer en la unidad 4. Acá quise presentarles un resumen de qué es un análisis documental. Entonces, dice que son operaciones mentales que consisten en examinar un texto teniendo en cuenta cada uno de esos elementos. Es una forma de investigación técnica, por supuesto, donde se supone que debe estar la habilidad no solo para extraer información del texto, sino para analizarla y poder inferir, poder concluir, poder redactar. Dice que el análisis de contenido tiene por objeto facilitar los datos que caracterizan el contenido del documento, o sea, sacar, extraer lo más importante. Tiene que tener un resumen, tiene que tener un texto base del cual vamos a trabajar. Eso más o menos son las características de un análisis documental. Esta imagen simplemente la traí para recordar. Dice que en el análisis documental se producen tres procesos. Es un proceso comunicativo. Dice ya que posibilita y permite la recuperación de información. Claro, uno pone el texto, saca lo más importante y trata de entenderlo y crear otro. Un proceso de transformación precisamente porque cogemos un texto primario que es la experiencia significativa, la analizamos y ya vamos a crear otro. Y el análisis, que definitivamente es súper importante en este ejercicio. O sea, no solo es sacar lo más importante y quedar ahí, no. Es hacerle un análisis a ese documento. Entonces, tener en cuenta que ese es un análisis documental. La actividad planteada, entonces recuerden que la unidad 4 y 5 no tienen actividad individual. De inmediato vamos a la actividad grupal y es simplemente coger esta fincha de análisis que está acá, miren, cogerla y de acuerdo a la experiencia innovadora que cada grupo seleccionó, analizarla. Analizarla. Acá va el nombre de los integrantes. Acá va el título de la experiencia educativa y acá empiezan a mirar qué objetivos utilizaron, cuáles fueron las categorías de análisis y hablar de cada una de ellas, qué metodología emplearon, qué resultados obtuvieron y por último, a qué conclusiones llegaron. Esa es la idea, se supone que esta es la actividad de la unidad 4. ¿Sí? Una ficha de análisis es muy importante tener en cuenta esto. Lo que más se le solicita a cada uno de los integrantes de los IPAS es que manejen la experiencia que les tocó. Si de pronto se da el caso de que uno de los integrantes no ha leído la experiencia, lo más seguro es que cuando le llegue la hora de explicarla, no la va a entender. Se va a ver en problemas para comprender esa estructura, esa temática que supone que deben de hacer. Entonces, pues, rogarles el favor de que traten de hacer el, lo mejor posible esa explicación. ¿Listo? Quiero compartirles también los grupos, recuerden que los grupos de trabajo estaban de esta manera. Estos fueron los grupos que yo ya les había enviado a ustedes a su WhatsApp. Acá, estos nombres que aparecen en amarillito es porque el día de la tutoría me dijeron que estos compañeros se habían retirado. Entonces, pues, se supone que los que no están sombreados es los que están. Entonces, acá aparece que, por ejemplo, el grupo 1 de Irene y Eduard escogieron el capítulo 10 del libro base, que ahorita lo voy a mostrar también. Este, este es un, una experiencia significativa que lleva como título Estrategias de enseñanza mediadas por las TICS y la comunicación para fortalecer la enseñanza de la lengua extranjera. Asimismo, Lina y Vicky escogieron el capítulo 7 así por el estilo Alejandra. Bueno, estos fueron los temas que le correspondieron a cada uno. Repito, esto lo tienen ustedes ahí en, en el WhatsApp del grupo. Eh, también, ustedes, les voy a mostrar el libro. Miren, el libro se llama Innovar. Es un libro bien interesante. Eh, no se me asusten, tiene 321 páginas. Pero se supone que ustedes simplemente buscan el capítulo que les correspondió. Miren, entonces, miren, de hecho, hay muchos que ya están, eh, retenidos acá en azul. Ustedes simplemente buscan su, su experiencia significativa, la analizan y le sacan los objetivos, las categorías de análisis, le sacan la metodología, los resultados y las conclusiones en esa ficha. Eso es lo que ustedes subirán al blog. Eso. Entonces, por favor, eh, necesito que eh, lean, que lean la experiencia que le corresponde a cada uno. Obviamente, si están interesados, este es un libro maravilloso, donde nos enseña muchísimas estrategias de muchísimos contextos en muchísimas partes. O sea, es muy interesante. si lo quieren leer todo, pues, sería genial. Pero por ahora, concéntrense en la experiencia que le tocó a cada grupo para que no vayan a, a tener dificultades. Repito, la idea es hacer esa ficha, hacer esa ficha de análisis y prepararse para la unidad 5, que la unidad 5, repito, es una exposición de el análisis que le hicieron a estas experiencias. Entonces, como se pueden dar cuenta, se supone que la unidad vale el 10%. Es decir, que ustedes la lean, la manejen y hagan una muy buena fecha de análisis y entreguen ese cuadro, ya tienen el 10%, porque no hay actividad individual, es solo la actividad grupal. Entonces, por favor, tengan eso muy, pero muy presente. Quiero mostrar más o menos ya a grosso modo lo que tiene que ver con la unidad 5. A sus compañeros en día en la tutoría les mostré cuál es la idea de la presentación. Entonces, nuevamente les vuelvo a compartir. La idea es que ustedes hagan una muy buena presentación teniendo en cuenta una rubrica o sea, hay unos criterios de evaluación que se van a tener en cuenta, pero repito, esto ya es para la unidad 5, solo que pues quiero adelantarles un poquito. Esto es lo que se va a tener en cuenta, ¿sí? cómo exponen los objetivos, si explican bien las categorías de análisis, si explican la metodología, los resultados, las conclusiones, eso es lo que se va a calificar. También, en cuanto a la presentación, se va a calificar el manejo del discurso, o sea, que los estudiantes demuestren que manejan el tema, cómo hicieron la presentación, o sea, que esa presentación no tenga mucha letra, que lo posible tenga imágenes y si participaron todos o no. Esa es más o menos la rúbrica, estos son los criterios que se van a tener en cuenta, pero eso ya repito, es para la unidad 5. Yo les compartí incluso un ejemplo de una presentación que pienso hacer con ustedes en la unidad 5 para que más o menos se vayan haciendo una idea. Esto es una experiencia que a manera de ejemplo les voy a presentar. Se trata de ambientes de lectura. Yo le hago una introducción, luego presento los objetivos generales, específicos, unas categorías de análisis, luego presento la metodología, o sea, cómo lo hicieron, con qué población trabajaron, y luego empieza a mostrar los resultados por objetivos, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, y por último las conclusiones y la bibliografía. Más o menos en ese orden de ideas es que se presenta la unidad, la presentación que ustedes deben de hacer, pero repito, eso es para la unidad 5. por ahora lo que necesito por favor es que ustedes diligencien la unidad, la unidad común y corriente en la que acabamos de demostrar, que ustedes por favor manejen muy bien la unidad y con eso pues ya completarían la unidad 4, o sea, llenar esta ficha de análisis muy bien diligenciada, muy bien diligenciada esa ficha para que no vayan a tener problemas, se supone que ustedes la sacan de ahí, así se les vayan dos, tres hojas, no importa porque se supone que es el análisis de su experiencia y repito, con base en ese análisis es que van a hacer la presentación de la unidad 5, entonces tener en cuenta eso. Finalmente estudiantes, pues quiero recordarles que el portal, aquí en esta guía, ustedes observan, ustedes la ven grandecita y claro, es que tiene todas las unidades, vean, recuerden por favor que cuando tengan todas las unidades listas, ustedes deben de enviarla única y exclusivamente a este correo, no a este porque este es el correo institucional, mi correo de la universidad y acá me estará llegando mucha información entonces de pronto se puede perder. Este es el correo creado solo para el grupo número 3 de subjetividad. recuerden que cada unidad 1, 2 y 3 tiene una actividad individual, mírela, tiene una actividad individual y una actividad grupal, entonces se supone que ustedes colocan el nombre de la unidad, el nombre de la unidad, mírela, y colocan la actividad individual de cada uno y cuando hayan colocado todas las actividades individuales, colocan la actividad grupal, así mismo pasan la unidad 2, colocan el nombre de la unidad, de una vez desarrollan la actividad individual, mírela acá y la actividad grupal, mírela y ya, la actividad individual de todos los integrantes del SIPA y luego la grupal, luego pasarán a la unidad 3, sí, y empezamos a hacer el mismo ejercicio, mire la unidad 3, buscan también la actividad individual, mírela, actividad individual y luego la actividad grupal y la pegan ahí y lo que les acabé de decir de la unidad 4, escriben el nombre de la unidad y pegan la ficha de análisis de la experiencia significativa que les correspondió, una vez ya tengan todo eso listo, pues preparamos la exposición de la unidad 5, muy bien hecha, muy bien elaborada y esa presentación es la que vamos a pegar ahí donde diga unidad 5, en este momento todavía no está colgada en la unidad 5, pero cuando esté, entonces ustedes como actividad pegan la presentación y eso ya es lo de portafolios y recuerden que en la unidad 5 va unida la autoevaluación que yo se las coloco, ustedes ya saben porque cuando trabajaron conmigo en práctica ustedes llenaron un formato de autoevaluación, así que no es nada nuevo para ustedes, simplemente lo diligencian y lo pegan por último al portafolio del grupo, un solo portafolio es por grupo por favor, lo deben de pegar, de subir al correo, recuerden que no trabajé con blogs, no trabajé con drives, no trabajé con con Cloudroom, ustedes están haciendo un portafolio virtual y ustedes cuando esté terminado me lo van a subir o me lo van a enviar perdón al correo que estaba al comienzo que les mostré ahorita a este correo, por favor no olviden eso, eso necesito que les quede muy claro por bueno estudiantes entonces pues esto era todo el ejercicio, más o menos de eso fue lo que se habló en la en la tutoría espero que les sirva de algo las orientaciones cualquier cosa igual voy a estar pendiente por el whatsapp y pues estaremos comunicando preparándonos ya para la última tutoría y pues haremos una asesoría también donde miraremos las presentaciones que todo esté listo que todo esté bien hecho y preparen esos discursos preparen ese manejo del tema que todos manejen el tema porque si tan solo va a hablar uno nomás y nosotros no la nota les va a bajar que recuerde que esto es un aprendizaje colaborativo todos dependemos de todos o sea hay que mostrar que verdaderamente se maneja el tema y pues ahí sí depende de que cada integrante sepa verdaderamente lo que va a decir para beneficio de todo el grupo ¿listo? entonces cualquier cosa repito estaremos en contacto que tengan un feliz día